Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí con nosotros en DGSTV porque DGSTV te ve aprendiendo y pues bueno, estamos con nuestros alumnos, estamos con los chicos y chicas de la técnica número 75. Un poquito más fuerte, un poquito más fuerte, ¿sale? A ver, estamos con los chicos y las chicas de la técnica número 75 y estamos aquí en DGSTV porque vamos a hablar de orgullo escolar, pero vamos a presentarnos, a ver, decimos nuestros nombres para ver porque yo no me lo aprendí. Entonces, no, no les dio cuenta. Hola, yo soy Gabriel y soy de la 75. Hola, yo soy Adriana y soy de la técnica 75. Hola, yo soy Raúl y soy de la técnica 75. Hola, soy Oliver y soy de la técnica número 75. Hola, soy Damara y soy de la técnica 75. Hola, soy Eduardo y soy de la técnica 75. Y pues bueno, chicos, vamos a hablar de orgullo escolar, la técnica 75. Para empezar, ¿dónde está ubicada? Está ubicada en... No me digan que no... Lomas de Zaragoza y calle 15 de septiembre. Sí. Ah, ok. Lomas de Zaragoza y calle 15 de septiembre. ¿Por dónde está? Zaragoza, la avenida Zaragoza, Ignacio Zaragoza. No me digan, no. En Iztapalapa. En Iztapalapa, chicos, ahí está la escuela. ¿Sólo tercero? Sí. Ya ustedes cursaron los tres años en la secundaria. Sí. Sí. ¿Y por qué sí una mamá tiene que inscribir a su hijo que va a empezar la secundaria en la técnica 75? ¿Por qué sí? Pues en el primero, las ganas de querer. Es eso. Pero yo digo que tal vez son exalumnos, sus padres, y ellos quizá vieron el nivel de estudios que tiene la escuela y es muy buena. Nos da muchas oportunidades la secundaria, pero para eso, pues, no quiero terminar. Yo y mi amiga Adriana les va a comentar de esto. A ver, Adriana. Yo opino que deben de elegir esa escuela por los maestros y por las actividades y talleres que tiene esa escuela. Gabriel. En la escuela hay un espacio para los alumnos que se pueden expresar por medio de poemas. Eso se realiza en las ceremonias. Cada quien es libre de escribir un poema que guste y el mejor se lee en la ceremonia. Por acá, de este lado, Eduardo. Bueno, en receso contamos con áreas verdes, tenemos jardineras, tenemos también talleres. En las jardineras de los talleres vas a encontrar a los alumnos que estamos leyendo. Tamara. Bueno, pues, más que nada las instalaciones son muy buenas y la educación es muy buena, pero pues también hay que verla por parte de los alumnos que también quieran estudiar. Bueno, pues también es una de las mejores en la zona y ahí pues te enseñan mucho de los valores patrios del nacionalismo. Ahí pues están leyendo, los profesores te ayudan en cualquier problema y todo eso y sí, la verdad está muy buena. Yo recomiendo, yo les recomiendo. ¿Cuál es el recuerdo más valioso, más bonito que se llevan de su escuela? Yo creo que el desfile de modos. A ver, cuéntanos. Pues los talleres de industria del vestido cada fin de año tienen un desfile en el cual todas las que están en ese taller pues modelan toda la ropa que han hecho durante el año. En primer año pues hacen una prenda para un niño de tres años. En segundo grado se hacen un vestido, una ropa para ellas y en tercero son vestidos ya de gala o de novia. ¿Tú estuviste en industria del vestido? Sí. ¿Qué te hiciste? A un vestido. ¿Cómo era el vestido? Era casual, blanco con rosa y pues sí, es hermosa esa experiencia. ¿Quién más estuvo? ¿Tú, Damara, estuviste también en industria? ¿Tú en qué laboratorio estuviste? Yo estoy en diseño industrial. ¿Y ahí qué hacías? Pues más que nada son planos y entintar, es mucho entintar y diamantes, podría decir, ¿qué hacemos? ¿Diamantes? Ajá, hacemos diamantes de 36 lados o así, podría decir. ¡Guaya! ¿Quién más? ¿Qué otros talleres, laboratorios tuvieron? Bueno, aparte de los dos talleres que ya acabaron de mencionar mis compañeras, tuvimos un taller de ductos y controles. Ese taller te enseña a armar tuberías y a hacer planos en la casa, cómo formar una casa y también te enseñan a dibujar muy bien. ¿Por allá? Pues también está el taller de diseño arquitectónico, que como yo no voy en ese. Pero nos va a contar, te han contado a veces. Te voy a contar lo que yo creo que hacen, pues dibujan, no sé, una casa, igual hacen planos, maquetas y todo eso y pues la verdad que sí no sé de qué se hace ahí, pero también es bueno. Oigan chicos, y a nivel compañeros, ¿cómo es la unión ahí en la técnica? ¿Cómo se llevaron? ¿Cómo hicieron sus amigos? Convivios, en fin, ¿cómo es esa parte de amistad? Pues en primera, bueno, la zona es algo tranquila. Los compañeros que están ahí son tranquilas, entonces nosotros nos socializamos más, porque, bueno, yo no me siento a gusto en un ambiente agresivo, entonces con ellos aprendimos muchas cosas y más o menos, bueno, así nos socializamos. Y bueno, yo así elegí a mis amigos. ¿Tienes más a ver? También como dice, pues los compañeros ahí son muy tranquilos, yo los conocí, pues, porque me juntaba con ellos en taller ahí, me sentaba, me tenían que hablar porque a fuerzas estaba al lado, no tienen opción. Pues así empecé a hablar, empecé a socializar y sí, también hay desfiles, por ejemplo, el desfile de el 20 de noviembre, que salimos a la calle ahí a marchar, primero fue con, creo que, con Aurelio en bicicletas, creo, y así salimos con las bicicletas, nos marchamos por todos lados, estamos gritando, viva México, viva México, y pues sí, fue bonito ese día. Oigan, si ustedes tuvieran la oportunidad de ser maestros en la escuela, no, no, ahorita no estoy hablando qué carrera quieren, porque hay quienes me han dicho, no, es que yo no quiero ser docente, pero supongamos que ustedes tuvieran la oportunidad de ser maestros en la escuela 75, cada uno me va a decir, porque los que no han hablado no se me van a salvar. ¿Qué materia darían y por qué? La que sea, educación física, historia, algún laboratorio, pero ¿qué materia darían y por qué? Yo daría matemáticas, ¿y por qué? Pues me gustan mucho los números, sí, este, me gusta que me hagan hacer, que me pongan a pensar. ¿Y te gustaron, bueno, cómo dieron la clase los maestros? Sí. Muy bien, Adriana. Yo también daría matemáticas, me llama mucho la atención las matemáticas, ecuaciones y todo eso. Bueno, yo daría, bueno, en cuestión de secundaria yo daría la materia de taller, pero en diseño industrial, porque para mí el maestro que me enseñó… Con el micro. Perdón, aquí, porque el maestro que me enseñó, me enseñó mucho y me enseñó de una manera muy agradable, entonces yo no me quiero quedar con eso y quiero enseñárselo a alguien más. Y… me gusta. Yo creo que escogería biología, me apasiona mucho esa rama. Aparte de que el maestro que me enseñó, este, fue un muy buen maestro, no se me hizo malo y sí me explicaba todas mis dudas y me las aclaraba. Pues yo también daría diseño industrial, porque tuvimos un muy buen maestro y, este, y creo que es una materia muy bonita para, más que nada, conocer cómo están hechas las cosas, en dónde vivimos y todo ese tipo de cosas. Pues, bueno, yo daría historia, porque, bueno, me apasiona la historia. Hubo un maestro que daba chistes así de historia y, pues, como que así se me pegan más los conocimientos, ya los he explicado así de una buena manera, no es así nada más de aprenderse fechas y no… A ver, a ver, dinos un chiste. A ver, dinos un chiste. Pues, no me acuerdo. Pero, bueno, el caso es que aprendí historia. Sí. Bueno, también aquí nos están viendo en el chat, así que, ¿qué les parece si vamos a saludar a las escuelas que están conectadas? Susi. Creo que en el chat no los ven, más bien nos escriben a través del chat, los están viendo a través de nuestra dirección electrónica en DGS TV y, bueno, quiero decirle a los chicos que su escuela los está viendo, ¿eh? La 75 está conectada y les mandan muchos saludos y felicitaciones, están muy orgullosos de ustedes. Está también Geli de la Técnica 69, Maru en la 77, Sergio en la 22, Ricardo en la 107, Ángel de la 26, la Técnica 30, Charlie en la 53, Arlet y Heredín en la Técnica 75, Rigoberto en la 94, César Emera en la 96 y Lulú desde la 78. Bueno, pues, les mandan saludos, felicitaciones y, dice la 75, orgullosamente son de nuestra escuela. ¡Ay, qué bonito! Bravo, bravo por la escuela, sí, 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 porque desde allá arriba se siente la buena vibra, se siente así, ¿no? Sí, la gola lo dice, sí, sí. Son de las 75, orgullosamente técnicos. ¿Qué les dicen de los compañeros que van a entrar? ¿Qué les recomiendan para estar en la escuela? ¿Qué consejos les dan a los alumnos? Al nivel que quieran, a nivel de llévate bien con los maestros o en educación física o qué sé yo. Pero, ¿qué consejos les dan a los que van a entrar? Pues, que si quieren desarrollar sus habilidades, dibujo, bueno, es muy bueno. El maestro que lo imparte o es demasiado bueno. Y, pues, sí, que convivan, que no sean cerrados, porque la escuela te da muchas puertas. Este, tiene muchas habilidades competitivas. Tenemos la de... ¿Cómo se llama? Sí, me olvido. Ah, este... El círculo de lectores, bueno, no es competitivo, pero la secundaria nos presta un aula en el cual nosotros podemos leer. A un costado está la biblioteca y nos prestan libros. Este, para eso nos... ¿Cómo lo puedo explicarlo? Nos asiste o... O nos asesora un maestro especializado en eso. Y, la verdad, pues, a mí me gusta. Y eso yo recomendaría. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué consejos les dan? Aprovechense ahorita que los están viendo. Todo el mundo los está viendo. Este, bueno, que le echen muchas ganas y quiero aprovechar para decir que nosotros creamos un grupo llamado Acción Poética, que como comentaba mi compañero Gabriel, todas las ceremonias se dicen poemas creados por cada alumno. Es un tiempo donde tienen para expresarse. Adrián, ¿este grupo fue creado por ustedes? Sí. A ver, cuéntanos de eso. ¿Cómo surgió? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo se les ocurrió? Bueno, Acción Poética surgió, si no mal recuerdo, creo que en Chile o no sé en qué país. Entonces, donde se pintan paredes dando motivación a las personas, con frases y todo eso, poemas, que algo que salga del corazón. Entonces, como en donde nosotros vivimos no se puede hacer ese tipo de cosas, pensamos en llevarlo hasta la escuela, donde pues hay muchas personas que les encanta hacer poemas. Y sí, ahí nos han llegado varios poemas de primero, de segundo y de tercero que son los mejores. ¿Todos han participado en este grupo? Sí, todos. ¿Alguna vez hemos pasado de decir un poema? ¿Sí? ¿Quién se sabe algún poema de memoria? Ay, que nos digan nada más un pedacito, una estrofa. Bueno, hay una frase muy célebre que dice que la poesía nos salve del mundo. Ah, qué bonito. Bueno, y esto lo escriben, entonces, en donde lo leen, obviamente en la ceremonia ya me dijiste, pero ¿qué hacen? ¿Un periódico mural o pintan en las paredes como graffiti o cómo? No, no, es que sí se puede hacer porque hay grafitis inclusive que se hacen en las paredes, bueno, los grafitis obviamente en las paredes, donde lo que se pretende es que las demás personas los vean y qué mejor que un muro para expresar las ideas, ¿no? Sí, pues en las calles donde se inventó acción poética, se pintaban las paredes de un fondo blanco y se ponían los poemas con letras negras, pero bueno, en este caso no podemos hacer eso en la escuela. ¿Cómo lo expresan? ¿Cómo lo muestran? Mediante un periódico moral que se pone cada semana. ¿Quién está a cargo del periódico moral? La maestra Gaby aquí presente. Ah, la maestra Gaby. ¡Bravo a la maestra Gaby! Y la maestra Marta. Son quienes se encargan del periódico moral. Para ustedes, cuando empezó este, ¿qué? Acción poética. Acción poética. ¿Cómo convencieron a los alumnos de traer sus poemas, de traer sus escritos al periódico moral? Pues nosotros primero les hablamos de nuestro grupo y de qué se hacía en él. De primero estábamos pidiendo cartulinas con sus poemas, frases o así, pero como que se nos hizo mucho. Entonces, pues hay hojas recicladas y de ahí nosotros hacemos los poemas y los pegamos en el periódico. Ahí está, entonces sí tienen muchos consejos para darle a los niños de primero. Sí, sí tenemos consejos, pero pues ahorita como estamos en la tele, se te borran las ideas. ¡Ay, no! ¿Cómo creen? Oigan, anécdotas graciosas. Sí, si se van a reír, ríense con todos, sí. ¿Alguna anécdota graciosa que les haya pasado durante estos tres años? Ay, no me digan que son muy seriecitos y nunca les pasó nada. Pues la mía, decirle a mi maestra mamá. A ver, ¿a cuál maestra? Me daba biología y la maestra pues estaba dando clases y nos tocaba en la primera hora. Entonces, pues yo me imagino que traía fresco el recuerdo de mi mamá. Y le dije, mamá, mamá. Y como me callé, todos empezaron a reír, entonces... Oigan, la maestra Gaby está del otro lado de cámaras. ¿Alguna anécdota con la maestra Gaby? No les va a hacer nada. A ver, presale el micro. Cuando llegó al salón y todos estábamos volteados hacia la pared. Y él... Ajá. Ah, a ver. Y él y otro, pues estaba normal. Pero de repente la maestra nos dice, voltéense. Nos volteamos todos para verla a ella. Y ellos dos se voltean hacia la pared. ¿Qué material les da la maestra Gaby? Formación cívica. Formación cívica. O sea, ¿y qué les hizo? Se empezó a reír. Chicos, pues bueno, hay muchas cosas más. Yo espero. Que bueno, sí, este programa lo pongan para que lo vean. Y los niños de primero también. Vean que es una buena escuela. Vean que... ¿Por qué motivos tienen que estar ahí? Pero, pues ya casi también llegamos al final aquí. ¡Ahhh! Pero vamos a mandar saludos. Bueno, ustedes van a mandar saludos. ¿A quién quieren mandar saludos? A mi profesor, Jaime, de dibujo. A él. No sé, Adriana. Adriana. Este, le quiero mandar un saludo a mi maestra Arbizu, de matemáticas. Un saludo a la maestra de inglés. Un saludo a nuestra tutora, la profesora Almalilia, de química. No se acuerde del citatorio. Ay, que no se acuerde del citatorio. Ok. Pues también al maestro Arcadio, que es un buen maestro de dibujo. Y a la maestra Leti, que ya no está con nosotros, pero que la recordamos mucho. Pues un saludo a la maestra de español. Que toda, por cierto, me debe conseguir mi libro. Aunque no me lo lea. Pues muchas gracias, chicos, por haber aquí contado sus anécdotas, sus poemas. Sus frases, qué bonito. Qué bonito ese movimiento Acción Poética. Y que lo estén reflejando en un periódico mural. Que no es un trabajo fácil. Siempre hay que estar dando un poco más de sí mismo. Pero bien vale la pena. Bien vale la pena. Muchas felicidades, chicos. Muchas gracias. Y pues bueno, echarle ganas porque ya es el último bimestre. Se estiró, ¿no? Sí, entonces ya falta poquito. Pero pues a los que se inscriben, no se arrepienten. Es una buena escuela, la verdad. Aparte de que van a pasar muy buenos momentos. Que jamás olvidarán. Muchas gracias. No se vayan. Todavía tenemos un colegio, el Colegio Victoria Tepeyac. Un beso. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias.